En Cuesta College, sabemos que nos vemos bien. ¡Claro! Nos vemos increíble. Pero no se trata solo de apariencias. Despegaremos tu carrera. Te guiaremos en la dirección correcta. Te ayudaremos a preparar nuevas habilidades. Y encenderemos tu potencial. Nuestros profesores y personal reconocido contribuirán a tu éxito dentro del salón y también afuera. Así que, si estás listo para empezar a construir tu futuro, ¡nos vemos en Cuesta! ¡Gracias!